Hola, soy la superintendente Denise YouKnow. Es un honor dirigir las escuelas públicas de Seattle. Desde que comencé el primero de julio, he estado aprendiendo todo sobre mi nueva comunidad, nuestras escuelas y estudiantes. Sé que pueden ocurrir grandes cosas en la educación pública, pero el trabajo debe de estar encaminado a la comunidad. Por eso, era muy importante que me tomara el tiempo para aprender de todos ustedes. Así, en septiembre, lancé un recorrido comprensivo de Escucha y Aprende. Mi meta era construir una mesa más grande, para invitar nuevas voces y perspectivas a la conversación. Deseo darle las gracias a los muchos compañeros que me acogieron en Seattle y organizaron muchas de las reuniones comunitarias. Gracias por invitarme a su espacio y contarme sus historias. Durante estos dos últimos meses, 1,600 personas se conectaron en línea y me reuní con más de 2,500 personas, de familias y estudiantes de lenguaje cantonés. Cientos de educadores de las diversas comunidades del sureste de Seattle, con nuestros estudiantes más jóvenes en el centro de la raza. En todos los lugares hice la misma pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas importantes o las perspectivas que tengo que considerar al establecer las prioridades para los próximos tres años en Seattle? He escuchado lo que más les importa a ustedes, qué desafíos quieren que enfrente y sus esperanzas para el futuro del distrito. Hay un deseo claro de más consistencia y predictibilidad de las operaciones básicas del distrito para que los estudiantes, las familias y el personal escolar puedan planear y ofrezcan instrucción de alta calidad. Cosas como el transporte, el personal de la escuela, especialmente una vez que comienza el año escolar, los servicios de alimentos y la seguridad dentro de edificios y en los terrenos de la escuela. He escuchado hablar mucho de equidad o equidad racial. Si bien tenemos una póliza de la mesa directiva en equidad racial y bastante buen trabajo haciéndose en esta área, los comentarios de la gira destacaron que hay una comprensión incoherente del compromiso del distrito. Muchas perspectivas diferentes sobre cómo se define la equidad y una amplia gama de puntos de vista sobre lo que el distrito debería hacer para afrontar los desafíos y brechas existentes en la equidad. El apoyo estudiantil también fue una prioridad importante. Educación especial surgió en todas las reuniones comunitarias. También hubo cuestiones de interés en todas las audiencias que requerirán futura consideración, investigación y reflexión. Finalmente, también escuché que la gente agradece la oportunidad de compartir sus ideas y perspectivas directamente conmigo y el deseo de que esta práctica continúe. Sus pensamientos e ideas han establecido las bases para la siguiente fase de nuestro trabajo, el desarrollo del plan estratégico del distrito. En enero, volveremos a pedirles que respondan al proyecto del plan. Estoy deseando trabajar de la mano con nuestras familias, estudiantes y personal para construir soluciones a nuestros muchos desafíos y un futuro mejor para nuestros estudiantes. Las escuelas públicas de Seattle están comprometidas a proporcionar una oportunidad a todos los estudiantes en nuestra gran ciudad para recibir una educación de calidad. Juntos, nos aseguraremos de que el futuro de nuestros estudiantes sea brillante, que sean exitosos y que estén preparados para vivir sus sueños. ¡Gracias!